Hola que tal gente como estan y bueno bienvenidos nuevamente a su canal Retro Games y bueno en esta ocasión tenemos un videito algo especial algo que andaba esperando por ahí tenía algunos días ya me habían comentado sobre este juego la verdad este yo no había visto nada sobre esto si sabía tenía el rumor de que Resident Evil pues obviamente iban a empezar a sacar los remakes de los juegos viejos sobre todo de las consolas de Play One de hecho este pues empezaron al revés han ido sacando algunas remasterizaciones pero pues este es un trabajo completamente nuevo por así decirlo porque pues obviamente va a tomar los elementos de lo que es el juego viejito pero pues obviamente traidos a este 2019 prácticamente con estos efectos y con toda la gama de variedades que tenemos actualmente en videojuegos entonces este para los amantes de lo que es Resident pues ya conocemos algo de la historia para los nuevos jugadores pues bueno sabrán que Resident es un juego que se centra en el en la exploración de los escenarios la resolución de acertijos y el combate prácticamente es ir en un mapa grande descubriendo secretos resolviendo algunos puzzles o acertijos como quieran decirle y bueno pues obviamente también centrados en el combate cuerpo a cuerpo vamos a tener municiones limitadas el protagonista de esta parte o bueno al menos en lo que nos quedamos en lo que fue Resident aquí vamos a manejar a Leon a un joven Leon inexperto todavía porque es su primera aparición en lo que es la saga Resident él es un novato de la policía y obviamente vamos a tener el punto de partida de que han transcurrido dos meses después de los últimos acontecimientos de lo que fue el boom del virus T en Recon City aquí estamos encerrados en lo que es la departamento de la policía de los famosos stars o de las fuerzas especiales entonces este prácticamente va a ser esto o sea estamos a dos meses de que se liberó el virus y la gente o los sobrevivientes pocos sobrevivientes que existen en la ciudad van a tratar de sobrevivir para esto pues va a encontrarse Leon a una serie de sobrevivientes entre ellos una ya una chica llamada Clary Rindfield ella es una estudiante y obviamente va a ser una parte de aguas en la historia y nos va a ayudar a resolver o a dar con con el jefe final con el que está detrás de todo esto que es obviamente Umbrella que trata de apoderarse de la muestra del nuevo virus para continuar con sus experimentos biológicos en seres humanos entonces ya lo sabemos por ahí este las películas pues igual no tienen mucho que ver pero pues bueno la historia va de esto en que dos de dos este o bueno los sobrevivientes tratan de de sobrevivir a esta invasión zombie y pues bueno por ahí también se le conoce a este juego como biohazard o peligro biológico igual vamos a tener aquí el primer puzzle son tenemos algunas figuras animales objetos tenemos una corona esta corona me me llama la atención pero pues solamente hay que por ejemplo vemos también aves vamos a juntar las aves a ver qué pasa no nada no nada no aparece nada no hace nada entonces vamos a probar con otra combinación aquí pues de hecho yo nunca veo nada normalmente en cuando jugaba Resident pues prácticamente no tenías internet en esa época estoy hablando de 1998 cuando salió este juego entonces pues prácticamente no sabíamos nada y era prácticamente así como estoy haciendo ahorita ir adivinando combinaciones hasta que le doy con algo utilice la corona el león y un cordero corona el rey de la selva así lo asocié yo y cordero pues es lo que como el león no entonces este la oveja entonces así lo asocié así lo hacíamos nosotros en esos en esos tiempos prácticamente era ir resolviendo acertigos una y otra vez hasta quedadas con algo voy recortando algunas escenas para no hacer tan tan tedioso esto de hecho solamente nos dieron media hora para probar esta demo lo que llevo hasta ahorita explorado la verdad me convence bastante es un juego que tengo que comprar ya una vez salga creo que todavía está en el cómo se llama en el lanzamiento el pre lanzamiento todavía todavía no 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 está a la venta creo solamente para ordenar entonces aquí ya voy a utilizar el medallón que es aquella arriba y pues ya abre obviamente faltan dos más son tres medallones para abrir lo que hay ahí o no sé pasadizo no se crece estas malditas puertas que tienen una imagen de las cartas de póker de espadas diamantes trébola es un odioso odioso buscar las las llaves aquí tenemos también un camino cubierto es increíble como león no puede quitar esas pinches cintas al parecer necesito algo para quitarlo para abrir ese panel cinta adhesiva por dios no manches no lo puede abrir una especie de cuchillo ahora no tengo cuchillo solamente tengo esta pistolita no tengo el cuchillo de combate que normalmente trae consigo el personaje al iniciar el juego vamos a buscar a carlos a las afueras de lo que es el departamento de policía pero pues prácticamente no vamos a encontrar nada aquí igual estoy perdiendo tiempo solamente tenemos 30 minutos para probar esta demo pero pues lo que va bien a la neta se ve chido los gráficos los zombies se ven te dan miedo ahora si no 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 es como al 98 que prácticamente era todo era pixeleado y eran unos gráficos así como que polígonos no duras geométricas muy muy feo pero bueno era lo más avanzado en esa época y era un juego que puta la rompió en ese en esa época y pues este juego yo lo jugué en playstation 1 no miento fue en 64 porque no salió para play one o no recuerdo si salió después pero yo lo jugué sino sin miento 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 los lo desarrolló este capcom con con sony y este lo jugué en play pero también salió para 64 pero de hecho las versiones no sé si variaban o que salieron para para todas las consolas de esa época también incluso para pc de chaves y me lo paso a ver si lo voy a descargar para pc bueno panamá y ya esté lo voy a instalar para jugarlo porque la está así me está gustando lo que llevo este de este bien play la verdad es muy fluido los gráficos están increíbles no he topado con ningún zombi hasta ahorita pero pues lo que vimos ahorita y afuera en el afuera del departamento pues pues se ven padres pero pues si el ambiente también es tétrico es tenebroso pasillos oscuros tú con tu pinche linternita está y una pistola pero pues la pistola pedorra la neta no hace nada le vas a disparar a los zombies tienes que dispararles directamente en las cae en las caras o sea en las cabezas para estallar las y que no se levanten más obviamente voy a ver a puta voy a probar la precisión normalmente en estos juegos la precisión más del carajo se prácticamente tienes que tener mucha mucha este coordinación o bueno buen pulso porque el cursor va muy rápido cuando tú enfocas cuando apuntas se mueve demasiado si lo quieres este dar hacia un punto fijo si se tiende como que a vacilar un poco a como que se mueve ligeramente es obvio que es este parte del juego lo hace un poco más real no o sea como que le tiene la mano a león mano de chaquetero de coña maraquero entonces pues este esto es un poquito más más real no y pues bueno de aquí nos metimos a explorar por aquí hay una videocámara al parecer estará como una conferencia de prensa o algo así ya que hay un tipo tirado ensangrentado así como que que pex hay cajas y no se genera casi como una rueda de prensa esto aquí tapearon las pinches este puertas vamos a apagar la luz para que la quiero prendida para ver si había objetos o algo tirado no hay nada no nada vamos a salir que no vamos a encontrar nada esto es lo que incomoda un poco de resident al menos lo que le choca algunas personas del dar a el andar dando vueltas hasta que encuentras algo encuentras el medio del asunto para seguir avanzando en el juego muchas personas no están para este tipo de de juegos esto es una mezcla completa de rpg acción y plataformas entonces este si es un poquito complicado no es un juego para todo público obviamente pues es para mayor edad por el contenido violento que tiene este juego pero pues este en ese tiempo que se importaba la neta un carajo yo lo jugué como con 14 15 años lo jugué y neta pues si estuvo chido no de hecho el que más recuerdo y el que estoy ansioso de que saquen es el resident 3 el nemesis este juego no 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 si lo sacan y lo remasterizan y lo hacen completamente nuevo la verdad si va a estar muy muy bueno va a estar increíble épico porque la neta este juego daba un chingo de miedo a mí la verdad me sacó uno que otro pinche asusto el mono ese el nemesis que te seguía durante todo el juego la neta está increíble yo lo imagino acá en remasterizado la neta pues si valdría la pena comprarlo para tenerlo en físico este juego lo voy a comprar espero que en digital o en físico no sé aún depende de cuánto cueste estoy checando los precios en línea mil seiscientos mil ochocientos las versiones el ato están carísimos pero pues bueno vamos a esperar un poquito a ver si igual y baja pues éste lo compro en línea perdón en digital y este pues tengo acceso a él no pero pues bueno vamos a ir viendo a ver quién a ver cómo cómo va y qué es lo que piden acá también en el canal porque la neta si me gustaría hacer este gameplay de esto aunque si es un juego muy tardado aquí hay un tipo no sé por dónde carajos lo hay que sacarlo hay puertas me dice que hay una puerta pero pues la única puerta por acá es ésta bueno que está es ésta es una pinche cortina es una puerta de carajo para mí la mano ahora le meten lo wey se van a comer de seguro como real animación dios Ah, no manches, qué muerte tan fea. Oh, Dios. Prácticamente lo devoraron por la mitad. No inventes, ve eso. Carajo. Dios. Ah, no manches, la tripa de afuera. Está increíble, está increíble. La verdad, la animación es de otro nivel. Mira, aquí está el puzzle. El puzzle que acabo de hacer es el artijo de león. De comiendo un cordero con una corona encima. Mira, perfecto. Acá está para el segundo puzzle. Es una muchacha. Obviamente no es la muchacha. Es el arpa que tiene ella. El pajarito y como un unicornio. Pero pues voy a buscar a ver dónde está esa pinche estatua para sacarla. Así era. Así era Resident Evil. Esto va a Resident Evil. Ay, voy a ir a explorar. Ay, no manches, me sacó un susto este carajo. Oh, no manches, ya me morí. Carajo. Y miren lo que les digo. No, no mientes. No, 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 no. Ay, 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 la precisión va del carajo. Obviamente tengo que pegar en las cabezas para tumbarlo rápido y no gastar tantas balas. Ahí está. Vámonos, 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 vámonos. Ya no tengo nada que hacer aquí. Mira si se levantó el otro. Vente. El tipo me dijo que corriera, que no me metiera en problemas. Pero bueno, tengo que tratar de reservar mis balas. Vamos a ver qué ondas. Venga. Dios mío, están por todas partes. Dios, los gráficos están maravillosos. Me parece muy raro. Uy, le volé la mano. No inventes. Ay, muérete, chidito. Muérete, muérete, chipa. Cállate. Eso es eso. La, no manches, la precisión debe ser, es muy cabrona. No tienes que, o sea, del joystick como que se va a la mira. Se mueve, por lo mismo, porque está nervioso el león. Quiero ser un poco más realista eso. Vamos acá, a ver. Ay, que está la salida. Carajo, me van a ojalar las patas. Sí, clásica. Dios, son los aqueros. Me llegó alguien a ayudarme. Adiós, zombi. Uy, reventó bonito eso. Un globo. Que, ah, fuera de aquí. Y este negrito, que pex. No manches, no me ha malherido. Ya creo que lo mordieron. Se ha convertido en zombi. Está palito, palito, hombre. Leon Kennedy. Es un joven Leon Kennedy, eh. En el 4 vuelve a salir él. Y ya está más experimentado. Ya le hacen los mandados. Aquí es un novato, un policía novato. Departamento de Policía es de Recon City. O sea, eso es RPD. Es un poli común y corriente. Creo que este negrito es de los Stars, de las fuerzas especiales, porque el uniforme es diferente. Iba a empezar la semana pasada, y me dijeron que no. Ojalá hubiera venido. Estás aquí ahora, es lo que importa. Teniente. Está viendo el diario que encontré. Elliot. Se llamaba el tipo que se desbarataron allá en el... Sí, ahí están. Se llamaba el secreto. Ya lo saqué, mencito, por si no lo sabías. Ya lo resolví. Sin el chino material este. Teniente, no voy a dejarle. Es una orden, novato. Es una orden, carajo. Ascaso. Ese novato. No necesito ayuda. Yo me voy a morir aquí ya. Yo ya estoy más para allá que para acá. No necesitarás eso. Uy, me va a dar un armita. No invento. Es un cuchillito. Pensé que era... Como una macana, pero no es un cuchillito. Y sí, me ves otro más que me dice lo mismo. Hay que correr. Si me encuentro pinche zombie, le disparo en la jeta. O si no corro, si me quedo sin balas. Mira que jovencito está León. Con ese cuchillo, chavos, podemos abrir acá la caja esta como de fusibles. Que está con cinta masking. Con este cuchillo puedo cortar ahí y abrir los fusibles para acceder a esa zona o a esas puertas. O sea, es una puerta metálica, creo. ¿Qué pedo? Ahí está, ya. Ajá. Sí, ya. Con eso le activo y ya. Con eso corto. Perfecto. Aquí no es. Es acá. Aquí está la caja esta de fusibles con cinta mástica. Ahí está, mira. Perfecto. No manches. No puedo haber hecho con la mano eso. Ya está. Apretamos el botoncito. Y va a abrir la reja. Genial. El primer día no da como estiraba. Bueno, aquí hay balitas. No hay nada más. Aquí no es tato. Una plantita, güey. Hierba verde. Una curita. ¿Qué es? A ver. No manches. Pasó la oscura. Carajo. Aquí hay un tipo. Dios. Me reventaron la caja. A ver. Y vamos de pinche chismos. A ver si nos revive este cabrón. Se me viene encima. Dios mío. Ok. Gráficos. Wow. Eso sí da pinche miedo. Ahí, güey. Se movió. Hay un tipo ahí colgado. ¿Cómo llegaste ahí, tipo? No inventes. ¿Quién te colgó ahí? ¿Quién te colgó ahí? ¿Quién te colgó ahí? No manches. Todas las puertas de esas de las figuritas del póker. Gpex. Vamos a sacar al final del pasillo. Vamos a correr. Porque ya se nos está acabando. Tiempo. Siento que ya dentro de poco se va a cerrar esto. Ahí, güey. Me sacó un espanto ese cabrón que lo vi ahí. Una pinche menina. Chombie. Zombie feo, desgraciado. Ya entró uno en 20. Uy, me voy a meter aquí. Un reporte. Bueno, ya. X con esto. No lo voy a leer ahorita porque voy a perder más tiempo. Los pinches diarios nunca los entendí. Bueno, pero eran parte de la historia. Te iban explicando qué onda. Pero pues eran pérdida de tiempo. Mapa de la comisaría. Perfecto. Ahí está todo el mapa. Ahí está. De esta manera, creo que todo lo ha estado ya descubriendo. Mira que hay un como un pasadizo. Vamos a entrar. El pasillo estaba cerrado. Por aquí ya brinca Leon y ya. Tenemos acceso a él. Mira que estaba atapado ya. Más balas. Perfecto. Ahí gordito. El gordito quiere una pinche fritura de ahí de la máquina. Vamos a darle caña. Uy, dos balazos en la carita. Pinche zombie no te muevas. Perfecto. Tres balazos. Cuatro balazos. Y adiós. Cuatro balazos. En la cara. Y se cae. Pólvora. Para que? No quiero pólvora. Para hacer más balas, ¿no? Ahí está la explicación. Necesito pólvora por dos para hacerla. Necesito la maquinita, ¿no? Eso también sale en Resident 3, lo que recuerdo. Oye, poli, poli, poli. Muere, muere, muere. Dos, tres, cuatro, cinco. No manches. Estoy quedando sin balas. Dieciséis balas me quedan nada más. ¿Otro diario? ¿Otro diario? Ay, güey. Otro pinche tipo de estos. Puta madre. No tienen nada. No inventes. Pinches balas. Una caja fuerte. ¿Cómo será acá? A ver. Nueve. Nueve. ¿Qué otro número me gusta? Catorce. Doce, once, diez. Diez. Luego, sé acá. Perfecto. No sé ni cómo haré esto. Solamente aprioté todos los botones. Pero bueno, ya dimos con la pinche cerradura esta. Vamos acá a avanzar al final del pasillo. Aquí hay otra puerta. Carajo. Están todas cerradas. No inventes. ¿Con qué chingado la voy a abrir? Ay, 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 ay. Siento que me va a cargar el payaso. Porque ya no tengo balas. Aquí hay otra puerta. Por acá. No se puede abrir esa puerta. No inventes. No le doy. Ahí está. Ahí está. ¿A dónde voy? Yo creo que me va a cargar el payaso ya dentro de poco. No abre ahí. Ahí viene otro. Carajo. Ya valí. Oye, no me voy a cargar el payaso. Oye, no me voy a cargar mi cuchillo. Tío, no me muerdas, cabrón. Me voy a sacar un chupetón. Vale, 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 vale. Cuatro balas. Dos balas. Adiós. Bundo cruel. Me va a matar el zombie. Ya valí. Porque son dos. Ay, no. Escapé. Te tengo la cura, ¿no? A ver, a ver, voy a poner la cura. Ahí todavía estoy muerto. Estoy muerto porque yo no tengo balas. No tengo balas. No tengo la fábrica esa para hacer balas. No tengo nada. Carajo, estoy medio muerto porque ya me curé. Pero no me curó completamente la planta. Estoy aquí en el depósito de armas. Aquí doy una combinación. 206, 209. Del 206 al 209, no sé. Pero tengo que digitar unos, aquí unos números. Y va a abrir, me imagino que un locker o algo así. Pero tengo que ver qué onda. Porque mira, cada locker tiene algo. Creo que tengo que ver cuál abrir. Por ejemplo, este tiene otro. Usted tiene otra cangurera de estas. Aquí hay balas. Puta, pero me imagino que solamente se va a abrir uno. No creo que me abra a todos. No creo. Aquí hay para una cerradura. Mira, una tarjeta. No tengo la pinche tarjeta, no inventes. Yo creo que ya se me va a acabar el tiempo. Ya estoy sobre el límite. Viene otro pinche zombie. Ya valí. Mira, aquí hay balas. 109. Aquí tengo que digitar estos, este... Como el número de un locker y me va a dar algo. Ya valió, ya valió. Hasta aquí voy a llegar, yo creo. Sí. Tiempo, señores. Gracias por jugar. Ve a comprar el pinche juego. La verdad, muy buen, muy buen, muy buen, este... Gameplay. La verdad, el demo superó mis expectativas. Mucho más de lo que esperaba. La verdad, se esperan cosas muy buenas para este juego. Lo voy a comprar. De que lo voy a comprar, lo voy a comprar. Porque, pues, la verdad, me encantó. Me gustó. Es de la vieja escuela, prácticamente. Esto es... Es muy bueno. Es un material que pocas veces vamos a ver. Y sobre todo estos juegos que los vuelvan a traer remasterizados, pues, es único. Aquí tenemos un avance de lo que es la historia, lo que va a suceder. En el transcurso de todo lo que nos vamos a enfrentar. Oh, carajo. Ahí está la Cleary. Esa. Ah, y la supera de amor por la gente japonesa dombrela. Bueno, pues, espero que les haya gustado este gameplay, esta probadita. Y, obviamente... Ah, mira, hay un plus, dice. Ah, creo que trae... Aparte del juego, pues, obviamente, siempre traían si desbloqueabas el juego. Eh, como otro... Sí, como otro tipo de juego que se llamaba Mercenarios, creo que es esto. Así que, pues, bueno, no olviden compartir, suscribirse al canal. No olviden hacer crecer a este canal para seguir compartiendo y generando más contenido. Nos estamos viendo próximamente. Nos vemos. Bye.